Con villancicos, aroma a ponche y pino, se inauguró la exhibición Los Misterios de la Navidad en Casa Mima. La muestra incluyó diferentes conceptos artísticos de nacimientos de las culturas francesas, portuguesas, irlandesas, inglesas, italianas y de otras regiones del mundo. Este año la exposición también sirvió como un homenaje a aquellos artesanos anónimos que han plasmado su creatividad para escenificar el nacimiento de Dios. Esa tradición que compartimos España y América Latina, España y Guatemala en particular, porque evidentemente nos une una cultura, una historia y unos valores comunes. En los Belénes Españoles no puede faltar nunca, o no debería de faltar en los tradicionales, los Reyes Magos, puesto que los Reyes Magos es una festividad, el día 6 de Enero, muy querida y muy típica de España. No es que tengamos nada contra Gordito Pascuero, ese señor que está vestido de rojo, también lo respetamos, pero realmente en España preferimos a los Reyes Magos. La muestra estará abierta hasta el 14 de diciembre, en la 8ª avenida 14-12 de la zona 1. La admisión es de 20 quetzales. Reporta para PrensaLibre.com, Ángel Elías. ¡Gracias!